Chicos, hoy preparamos una pasta carbonara italiana original sin nada de nata, sin nada de crema que está para chuparse los dedos. Dentro vídeo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Baldo en Ruta, hoy en la cocina. Y estoy aquí para prepararos unos espagueti carbonara para chuparse los dedos. La receta clásica, la receta italiana que no lleva nada de crema ni nada de nata, simplemente huevo. Vamos a aprender a hacerlo, se tardan 10 minutos y es una receta que nunca, nunca falla y os vais a sorprender de lo buena que está. Vámonos con los ingredientes. Para dos personas vamos a utilizar unos 200 gramos de pasta, dos huevos, unos 100 gramos de panceta o bacon y 100 gramos de queso rallado. Un queso italiano fuerte, puede ser parmesano, pencorino, cualquier queso que tengáis por casa que sea queso en polvo. En primer paso vamos a poner los 200 gramos de pasta, recordad 100 gramos de pasta por cada persona dentro de la olla. Y muy importante, justamente cuando rompa el agua a hervir añadimos un puñadito de sal. Mientras se cuece la pasta ponemos los 100 gramos de panceta o bacon en una sartén a fuego y vamos a dorarlo bien doradito. Nada de aceite, nada de mantequilla porque el bacon ya tiene bastante grasa. Siguiente paso, vamos a separar las claras de las yemas. Vamos a utilizar solamente las yemas, recordad, una yema por persona. Las claras yo las guardo para utilizarlas en cualquier receta de repostería o cualquier receta que queráis utilizar. Una tortilla, cualquier cosita más tarde. Añadimos una cucharadita de sal y muy importante, pimienta negra recién morida, bien de pimienta. Eso es lo que da el toque especial a la carbonara. Yo he leído que la carbonara se llama así por el color del carbón y el color del carbón viene de la pimienta negra recién molida. Ya sabéis que los italianos utilizan un montón de pimienta. Yo, aparte de pimienta negra recién molida, también la añado negra en polvo. Y vamos a batir las yemas para mezclarlas con la sal y la pimienta, un poquito. A esta mezcla vamos a añadir todo el queso rallado. Hacerlo en un bol grande porque luego vamos a poner la pasta aquí dentro. Vais a ver que va a quedar una mezcla súper, súper espesa. Pero no os preocupéis que luego lo vamos a aligerar con el agua de cocción de la pasta. Chicos, ya casi estamos. Paso final y más importante. ¿Veis? La panceta la tenemos hecha. A ver, a mí me gusta ponerla muy, muy, muy crujientita y muy bien hecha, ¿vale? Esto que está hecho vamos a añadirlo a la mezcla que tenemos de nuevo. Con toda la grasa, todo. Perfecto. Y vamos a darle un meneíto. Mezclamos. Y súper importante, la pasta. Vamos a ver, podemos escurrirla, pero es que escurrís. Súper importante guardar el agua de cocción. Esto es lo más importante. Yo, directamente, la pongo aquí dentro. Y el último paso, muy importante, vamos a poner un poquito de agua de la cocción, como medio vasito, con la pasta, para ligar la salsa y cocinarla. Y ahora, hemos añadido el agua, vamos a cocinar todo con el agua caliente. Y los espaguetis, vamos a cocinar el huevo, vamos a ligar toda la salsa. Y vais a ver qué rico sale. Nunca, nunca, nunca falla. Y os va a salir una pasta carbonara, original, italiana, como nunca la habéis comido en casa. Fijaros, fijaros, fijaros qué cremosidad empieza a coger esto. ¿Veis? Qué cremosidad, qué menosidad. Pasta carbonara, mira qué salsa tan rica. Solo nos queda emplatar, la verdad que esto tiene una pinta riquísima. Es una pasta que está diciendo, come, me, guau, increíble. Al final, va a añadirle un toquecito, más pimienta molida. Y esto, os puedo asegurar, que está buenísimo. Es que siempre sale perfecta. Tenéis que hacerla en casa. Ya habéis visto, 10 minutos. Y está buenísima pasta carbonara, original. Espero que la hagáis en casa, que os guste. Y que la hagáis para todos los amigos y toda la familia y que os aproveche. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!